ahora estoy grabando con la parte delantera pasemos a grabar de la por la parte trasera sin detener el vídeo viste acá aquí hay una almohada ahora voy a dar la vuelta para adelante me ves a mí ves a la almohada me ves a mí ves a la almohada s t eso significa de que esta aplicación te permite grabar de ambos lados sin tener que detener el vídeo decida hacer ambos críos se agarra una vez una primeramente por delante y luego por detrás no aquí puede hacer las dos cosas al mismo tiempo simplemente antes dándole un clic seguimos espero que os haya gustado chico es una aplicación que está bastante buena y sencillo prácticas y nada abajo les dejaré como se llama pues si desean descargarlas chao